de los deportes con un resumen preparado por Daniel Franco Espina. Amigos y amigas de Next Sports, muy pero muy buenas tardes. Actualizamos los acontecimientos en Chile durante los Juegos Panamericanos dos mil veintitrés. Ateína Bailón ganó su primer combate en estas justas tras derrotar en dos rounds a la trenitense I. George. El combate duró dos minutos cuarenta y cuatro, sobre todo en el segundo asalto, hasta que fue interrumpido por el referí en la combatiente panameña la boxeadora. Entonces, de esta manera, avanza a la siguiente ronda, a los cuartos de final, y se sigue perfilando como una de las favoritas para llevarse medalla en estas competencias. La delegación de boxeo seguirá en su preparación en las diferentes categorías en los distintos pesos. Hoy, por lo menos, Ateína hace el punto de partida en los setenta y cinco kilogramos. Pudimos sacar la victoria por el regreso de cese, así que la verdad, súper contenta por eso. Bueno, bien, perfecto, traté de llevar el asalto, buscar los golpes que se necesitaban, y bueno, fue muy bueno para poder sacar la victoria. Bueno, una chica, la verdad, muy fuerte, yo respeto a cada rival, me gusta respetar y entonces tener la actitud arriba del ring, y la verdad, muy buena la boxeadora. Bueno, un mensaje para todo Panamá, estamos todo el equipo de Team Panamá dando lo mejor de nosotros en estos Juegos Panamericanos, esperen lo mejor de cada uno, todo atleta quiere lograr el objetivo y damos lo mejor por Panamá. Muchísimas gracias y danos el apoyo. Recordamos que hoy será la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos, con la presencia de artistas como Sebastián Yatra, los Bunkers, los tres, y los jaibas, los diferentes atletas de todo el continente, se congregarán para estar en el distinto pabellón de este evento. Recordamos también que los abanderados por Panamá serán Hilary Herón y David Romero. Entérate de todo el acontecimiento de los Juegos Panamericanos en arroba nexsports21 y en www.nexpanamá.com. Y Aquasai, agua natural artesiana, un producto premium con la fórmula perfecta de electrolitos y minerales naturales, la mejor hidratación para tu cuerpo, Aquasai, el agua de Panamá. Y hasta aquí la información deportiva a esta hora de la tarde. Daniel Franco Espina, quien les dice que nos vemos en la cancha, en la inmensa tribuna de Nexsports.